En algunas regiones se presentan quejas por el aplazamiento. Rubén Darío Bayona, ¿cuándo llegan más dosis chinas? Ana Milena, buenas tardes. Lo que nos ha dicho el Ministerio de Salud es que mañana a la una de la tarde llegará un millón de dosis de la vacuna Sinovac de la farmacéutica china y con esta dosis se van a aplicar las segundas dosis para aquellas personas a las que le fue aplazada la cita. También se espera que el próximo miércoles lleguen 551 mil dosis de Pfizer. Entre tanto, hay críticas por el ritmo con el que avanza la vacunación en medio de esta situación difícil que está viviendo el país. Dice que de continuar con este ritmo podría tardar hasta dos años lograr inmunizar al 70% de la población colombiana. Estas imágenes corresponden a un punto de vacunación de Cali a donde muchos madrugaron para su segunda dosis y se encontraron con esta respuesta. En este momento no hay vacunas de segunda dosis. Perfecto. ¿Cómo nos van a garantizar la segunda dosis? La molestia de los mayores de 70 años era evidente. No, se acabaron las vacunas. Las acabamos de contar. Irresponsables. Para calmar la incertidumbre de la segunda dosis de Sinovac, el ministro Fernando Ruiz confirmó que un millón de estas vacunas ya viene rumbo a Colombia. Con ella se retomaría la vacunación de segunda dosis aplazada a más de 800 mil colombianos. Y vamos a estar llamando a la población a la cual se le desplazó la vacunación para poder aplicar su segunda dosis. Además, según el gobierno, ya inició la distribución de las 912 mil dosis de AstraZeneca. Bogotá y Cundinamarca ya las recibieron. Departamentos como Antioquia, que tiene un alto porcentaje de contagios y fallecidos, las recibirán en las siguientes horas. Para Magdalena y Santa Marta salieron a las 12 y 30 y para el Valle del Cauca a las 12 y 15. Con la llegada de estas dosis, para el gobierno el plan de vacunación retoma el impulso. Sin embargo, hay escépticos a las proyecciones que tiene el país. Calculando a la tasa actual de velocidad que lleva la inmunización, en Colombia alcanzaríamos esa inmunidad de rebaño, es decir, el 70% de la población vacunada por allá dentro de 675 días, dos años. Por eso se plantean dos cosas, transparencia en la información y mejorar el rastreo de casos como mecanismo para complementar el proceso de vacunación. Se puede controlar de manera temporal el avance de la enfermedad, mientras durante el transcurso del año se desarrolla el plan de vacunación, que sería el control definitivo. No es culpa del gobierno, porque en eso el gobierno no tiene la culpa. Sin embargo, en lo que sí tenemos una responsabilidad es en cómo hemos transmitido esa información. En total, el país tendrá esta semana 2 millones 463 mil vacunas, pues a los lotes de AstraZeneca y Sinovac se suman 551 mil dosis de Pfizer. Lo que nos dicen desde el Ministerio de Salud es que una vez lleguen este millón de dosis de la vacuna de Sinovac, esta misma semana serán distribuidas a los distintos territorios. En cuanto a la vacuna rusa, Sputnik nos ha señalado el INVIMA que hasta el momento el laboratorio no ha hecho la solicitud para que se estudie y posteriormente se evalúe si se aprueba para su uso de emergencia en el país. Rubén Darío Bayona, Noticias Caracol.